¡Chao, che! ¡Grabaja a todas las doñas! ¡Esta canción! ¡Cumma, cita, mira para el Señor! ¡Cumma, cita, mira para el Señor! ¡Cumma, cita, mira para el Señor! ¡Que me quiero sin estar en amor! ¡Cumma, cita, mira para el Señor! ¡Cumma, cita, mira para el Señor! ¡Cumma, cita, mira para el Señor! ¡Que me quiero sin estar en amor! ¡Cumma, cita, mira para el Señor! ¡Es mamma mía! ¡Ca, tata, tata! ¡Esta canción! ¡Esta canción! ¡Esta canción! ¡Se mora! ¡Esta canción! ¡Se lo verá! ¡Esta canción! 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 Que me conoce el Señor Y déjame sentir Te ruega el amor Me quiere el corazón Señor Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Y déjame sentir Y déjame sentir Te ruega el amor De que me conoce el Señor Y déjame sentir Te ruega el amor De que me conoce el Señor Ven, ven Ven, ven, ven Espíritu de Dios Ven, ven, ven Apóle la tierra en mí Ven, ven, ven Espíritu de Dios Ven, ven, ven Apóle la tierra en mí Espíritu de Dios Ven, ven, ven Espíritu de Dios Apóle la tierra en mí Ven, ven, ven Espíritu de Dios Ven, ven, ven Apóle la tarea en mí Apóle la tierra en mí Jairo Sanchez Jairo Sanchez Cambiando corazón Cambiando corazón Jairo Sanchez Jairo Sanchez Jairo Sanchez